Piscis es el último signo que cierra la constelación zodiacal. Sus representantes son volubles e inestables, prefieren seguir la corriente antes que remar contra ella. Los Piscis son grandes soñadores que viven en un mundo de ilusiones más que en la cruel realidad. En ediciones anteriores hablamos de Capricornio y Acuario, hoy le toca el turno a Piscis. ¿Qué profesión conviene a cada signo del Zodíaco? Si los otros signos del Zodíaco todavía puede pensar en qué esfera ir, entonces Piscis inequívocamente necesidad de ir sólo en las artes. Sólo haciendo el trabajo que está relacionado con la creatividad, los representantes de este signo se sentirá realmente feliz. Tienen una inclinación natural a la creatividad, que estarán encantados de trabajar PR, artista de maquillaje, diseñador, fotógrafo, artista, escritor, periodista, floristería, estilista, diseñador de moda. Los Piscis son grandes soñadores que viven en un mundo de ilusiones más que en la cruel realidad. Por desgracia, a menudo sucede que los Piscis sucumben a las opiniones de los demás. No están acostumbrados a luchar por sus sueños, por lo que, presionados por sus padres, se ponen a estudiar una especialidad que francamente no les conviene. Así resulta que el niño que, por ejemplo, soñaba con ser diseñador, se convierte en abogado. Si en la edad adulta no podrá dejar el trabajo odiado y hacer lo que realmente le gusta, se sentirá infeliz. Trabajo según el signo del zodiaco, ¿cuál elegir? Albert Einstein, Yuri Gagarin, Víctor Hugo, Kazimir Malevich, Arthur Schopenhauer, Antonio Vivaldi, entre los Piscis hay muchos músicos, famosos, escritores, artistas. A menudo se pueden encontrar en la ciencia, ya que este signo atrae todo lo inusual y desconocido, muchos de ellos entran en la medicina para ayudar a la gente. En el entorno de los empresarios de éxito Piscis es menor que otros signos, ya que no son lo suficientemente activos, decididos y crueles para los negocios. Carrera del signo zodiacal Piscis Es importante que a los Piscis les guste su trabajo. Si todo les va bien, la oficina es cálida y se les repone regularmente con una provisión de galletas. Trabajarán durante años, sin pretender ser el jefe. No es que a los Piscis no les importe el dinero, simplemente prefieren sentarse y esperar a que el dinero caiga sobre sus cabezas. Para ser sinceros, no encajan en los puestos de liderazgo, ya que Piscis no puede dar órdenes, controlar y castigar a los subordinados. Debilidades y fortalezas en el trabajo Los Piscis, sorprendentemente, son bastante activos. A pesar de su melancolía, conocen la palabra deber, y si se dan cuenta de que es necesario trabajar, lo hacen. Piscis ha desarrollado la intuición, que les ayuda a tomar las decisiones correctas en las situaciones más difíciles. Pero no sin una cuchara de alquitrán en un barril de miel, Piscis terco, no pueden cambiar de opinión, si se ponen en su cabeza, se preocupan por nada, puede hacer un problema de tonterías y compadecer a todos indiscriminadamente, a menudo en su propio detrimento. El lugar de trabajo ideal para Piscis es una hamaca a la sombra de las palmeras en el océano o un yate amarrado en una isla tropical. Lugar de trabajo El lugar de trabajo ideal para Piscis es una hamaca a la sombra de las palmeras en el océano o un yate amarrado en una isla tropical. Para disgusto de Piscis, por lo que la suerte solo unos pocos, por lo que el resto tiene que trabajar entre cuatro paredes. Este signo es productivo y trabaja en equipo, por lo que se sientan Piscis en una oficina separada no vale la pena, que estarán allí. Para soñar días y noches de distancia. Para trabajar en casa astrólogos también no les aconsejo, si freelance, a continuación, solo en co-working o lugar lleno de gente. Gracias. 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 Gracias.